¡Batallas de eliminación en The Voice Chile! Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo A tu risa le ve Es como un cantar Y inquieta tu herida Todo, todo se olvida El día que me quieras Bajo el azul tensilo Se me estira de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y loca las fontanas Nos contarán su amor Textura, textura La noche que me quieras Viste que son muy distintos ellos Bajo el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará unido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo El día que me quieras Ahí no habrá más que armonía Será clara la aurora Será clara la aurora Es un animal Y alegre el mal en ti Es una bestia Rayo de mi vida Junto a su mirada Dominio Boca las fontanas Me contarán su amor Ay, la noche que me quieras Bajo el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará unido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo ¡Uh! 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 ¡Bravo! Sensacional, el día que me quieras La versión flamenco, yo lo decía en la presentación Felicidades, Iván, felicidades Una maravilla, llegó el cigarro La versión flamenco de este tema Increíble, y usted que es un tanguero De aquellos, ¿qué le pareció Puma? Iván entró un tanto desafinado al principio Pero tiene una particularidad Que tiene un estilo muy propio Se llama la atención, es más televisivo Te distrae, te atrae O sea que tiene más argumentos Para estar en este escenario Y Felipe, incómoda la canción para ti No lograste, creo yo, sobrepasar Tanto, porque es una maravilla muy fácil y difícil Ir a la vez, de afinación Oye, Fran Qué lindos looks, qué lindas voces Iván, siento que tienes un dominio tremendo De lo que estás transmitiendo Hay lo que dice el Puma muy cierto Hay un control, hay una energía en ti Que está muy concentrada Pero sí quiero destacar de esta batalla De los dos juntos Que yo sentí mucho romance y mucho goce ¿Cachai? Como el goce de ustedes transmitiendo en este escenario Hacia nosotros un momento musical Ese goce, siento que de eso se trata Lo que estamos haciendo acá Y se los agradezco Porque fue muy, muy lindo Sentir esa libertad Y esa alegría Y ese goce Con esta canción desafiante Así que esa complementaridad Se sintió muy rica Gracias, Fran Muchas gracias Gracias, Fran Fue emocionante Fue muy emocionante Lo que hicieron ambos Junto a los músicos Por supuesto Beto Qué difícil Sí Siempre es complicado Difícil Sobre todo En un caso como este Donde ambos son muy diferentes Ambos tienen su sensibilidad Su timbre de voz Pero quiero destacar Aparte de esas diferencias Que se complementaron bien Hicieron un gran trabajo de equipo Y eso me enorgullece bastante Es cierto lo que te dijo el Puma Entraste un poquito destemplado Pero hay mucha artisticidad En tu presentación Y te hiciste muy presente Y muy único Y eso es un gran valor Así que te felicito por eso En el caso de Felipe Mucha dulzura En tu interpretación Mucha sensibilidad Creo que navegaste bien la canción A pesar de que no es un estilo propio tuyo Pero tu identidad vocal también Se hizo muy presente Y eso es muy bueno Así que también te felicito Pero bueno Tengo que tomar una decisión Así es Quien sigue en la competencia Es Iván Corazón Gitano Morales Iván Corazón Gitano Morales Y vamos a ver así Y vamos a ver así En la competencia Con su estilo tan especial Tan particular Como decían ustedes Show Verlo Bravo ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic acá O perdón Acá O acá Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina